El perfil de los consumidores de vino está cambiando en los últimos años. A los tradicionales se están sumando nuevos perfiles, urbanos, más inquietos, dispuestos a probar nuevos vinos en presentaciones innovadoras. Demandamos cada vez más información, buscamos vivir una experiencia y que cada botella nos cuente la historia del vino. Un ejemplo claro es la nueva botella de Albariño Mar de Flades. Tanto su color en vidrio azul como sus grabados y su etiqueta hacen referencia al océano Atlántico que se divisa desde la bodega. El canela es el color de moda, es el que lidera la tendencia en colores de vidrio. Es versátil, sirve para vinos tintos y blancos y su color oscuro aporta prestigio. Respecto a las líneas y formas de las botellas, las borgoñas están de moda. Las presentaciones clásicas en esta línea se han rejuvenecido. Las borgoñas tienen cada vez una mayor presencia en las estanterías de las vinotecas. Muchas presentaciones eligen borgoñas con etiquetas grandes, envolventes o incluso dos etiquetas. El color blanco de las etiquetas, muy de moda, destaca sobre el color canela del vidrio. En bordelesas destacamos las botellas altas, esbeltas, que buscan protagonismo en la mesa. Es tendencia a diferenciar los varietales por los colores de la etiqueta. Se busca además facilitar el momento del consumo. Una innovación muy exitosa en este sentido es la boca veo. Ya muchas de las botellas incorporan esta ranura, que facilita el descapsulado de la botella, evitando cortes con las cápsulas y mejorando la presentación de la botella una vez descapsulada. También proponemos botellas con rosca muy presentes en el mercado internacional. Muchos de nuestros clientes eligen personalizar sus botellas. Los grabados sencillos, con las iniciales de las bodegas, ganan mucho protagonismo en las presentaciones. La botella rosa de Murrieta con sus facetas es un claro ejemplo de personalización y cuidado de los detalles. Los fondos adquieren mayor importancia y comienzan a grabarse, como en la gama vintage, o incluso generan facetas para dar un juego de luces que son capaces de crear una experiencia única al cliente final. Los vinos de nuestro país viajan por todo el mundo. Sin embargo, los gustos y hábitos de consumo difieren de un lugar a otro. El papel del packaging es fundamental para atraer a consumidores de cualquier rincón.